¡Marco Antonio F.S. Reina! ¡F.S. Reina! ¡F.S. Reina! Nuestro país quiere erradicar a los compañeros que realmente luchan por una educación mejor en nuestro país. ¿Y vamos a permitir eso, compañeros? ¡No! ¿Lo vamos a permitir? ¡No! Entonces, compañeros, hay que levantar la voz. ¡El pueblo humilde! ¡El pueblo humilde! ¡El pueblo humilde! ¿Por qué, por qué, por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina? ¿Por qué, por qué, por qué los asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¡Mamá! betting Fiesta es de lucha y de protesta Recuerda la siguiente細ca Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.